Y aquí venimos de nuevo, Grandes de la Sierra Vengo de abajo y de niño yo he batallado y decidí pensar en grande Las cosas no andaban muy bien allá en mi rancho yo decidí superarme Una maleta con muy poquito equipaje pero muchas ilusiones recuerdo cuando me iba Me fui muy triste pues dejaba mis cherrios pero en la mente llevaba a ayudar a mi familia Y Dios me lo concedía Al poco tiempo de andar acá en el gabacho yo ya andaba trabajando De lo que fuera pues yo traía muchas ganas nunca le anduve sacando Con mucho orgullo jalando en la construcción de ahí sale pa' lo que quiero y pa' ayudar a mi familia También me enfiesto depende de la ocasión son contados mis amigos Existen muchos culeros son pocos pero sinceros Me la navego paseándome en Santa Rosa por San Francisco también me miran seguido Después del jale a mi me gusta relajarme oyendo a buenos corridos Y ahí le va el saludo para la familia Palma Osorio Y para el profe hasta Chihuahua Chihuahua Grandes de la Sierra Tengo un tesoro y no tiene comparación es el amor de mi madre Mi compa Nelson que siempre ha estado conmigo él es mi hermano de sangre Les aconsejo primero está la familia no se anden equivocando ni se olviden de sus padres Mando un saludo a la gente de la mochila pa' mi compa Víctor Cintas y para el Alameñito Destapando un botecito Voy pa' Chihuahua voy a ver a mi muchacha donde me gusta pasearme En dos patadas me pongo en mi camioneta ya en el estado grande Voy relajado con Bucana del 21 los tres metros de la sierra música que vengo oyendo Y de repente si me alebre esto poquito me gusta escuchar corridos de los que tocan los grandes Luego vuelvo a relajarme Ya me despido y aquí tienen a un amigo Yo soy nativo de aquel pueblo de Cherrío Mi Sinaloa que es mi estado tan querido ya se despide el güerito Doce y aquí en ella Y de repente si me alegradas me ya se despide el querido Subtitulado por White Wolf